que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos ha decomisado expediente clínico en el Hospital San Felipe en torno a una investigación por mala praxis, así como lo escucha en esta operación Júpiter 4. Pero además, la Fiscalía para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia y la Agencia Técnica de Investigación Criminal también están tras la pista de abusos de autoridad y malversación de caudales públicos en una juventud de la Policía Nacional aquí en la capital de la República. Le mostramos imágenes a esta hora también de lo que sucede en esta posta policial en la cual ya han llegado agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para investigar presuntos abusos de autoridad y malversación de caudales públicos en una jefatura en la capital de la República. Y concluye el proceso de incineración de 872 puntas de cocaína, 30.62...